¡Ey! ¿Hay alguien ahí? ¡Ey! 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 ¡Queato! ¡Como! ¡Suscríbete! 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 ¡Ayúdame! ¡Coge mi mano! ¿Estás bien? ¡Es que estás loco! ¡Déjate de heroicidades! ¡Esa nos frena! ¿Qué te pasa? ¿Acaso no es tu novia? ¡Es que hayan! ¡Evet! ¡Es que no hayan! ¡Es que no hayan! ¡Crescér fate! ¡Habar! ¡Crescér fate! Se me ha encasquillado. ¡Dame tu arma! Sí, idiotas, podéis pelear si queréis. Yo me largo de aquí. ¡No! ¡No te acerques! ¡Quita de encima, joder! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No se oye ruido ahí abajo! ¡Seguid vivos! De momento. La tienda está despejada. ¿Nos vas a dejar entrar? De acuerdo. Moved el culo y subid, antes de que cambie de opinión. ¡Venga! Bien hecho, ahí abajo. Buenas noticias. Unos tipos vendrán a recogerme en autobús. Llegarán. Si nos montamos, podremos ir hasta la Catedral de Tolón. Allí espera cuando la gente lo oye en la radio. Pero no será fácil. Lo de ahí fuera es un desastre. No van a esperar a ningún desagado. ¡Oye tú, el japonés! ¡Baja las persianas! ¡Baja Tsukei! ¡Dios, la Tsukei! ¡Motra Tsukei! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí no podremos aguantar! ¡Vamos a la siguiente habitación! ¡Venga, gente! ¡El Kondor anda! ¡Faldita sea! ¡Más peso y el suelo se pondrá abajo! ¿Ahora nos hace extra grandes? ¡Vamos, ¡gato de mierda! ¡Vamos, ¡gato de mierda! ¡Vamos, ¡gato de mierda! ¡Vamos, ¡gato de mierda! Va a hacer que este sitio se nos venga encima ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Por aquí! ¡A los baleos! ¡Baleos! ¡Gracias! 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 ¡Cristo bendito! ¡Ayudadlo! ¡Yo os cubro! ¡Espera! ¡Yo te estuvo! ¡Alquinaos de mí! ¡Salvaos vosotros! ¡Vamos a salirte con él! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!